Daniel Colángelo acompañado por Castillo, ahí la recibe el 7, buen encuentro de Castillo con Colángelo pasó para el primero de Colángelo, salvó del Carlos Colángelo, un rebote Colángelo, cayó en el área penal, 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 penal para Brown penal sin discusión para Brown de Adrogué tras una jugada monumental que armaron Castillo y Colángelo llega el número 5 Rubén Enrique que le pegó, del Carlos, Enrique del Carlos otra vez no estaba el arquero de Argentina